Bueno, por intermedio de este canal Chicama.p quiero dar mi saludo por este 191 aniversario de nuestra independencia nacional. Este 28 pues es la fiesta del pueblo, la fiesta de todos los peruanos. ¿Por qué no decirlo también de toda Sudamérica? Como ahora le hemos dicho la mayoría en los discursos, ¿no? Desde América Central pues hasta la Patagonia. Entonces nosotros que este día sea de reflexión, de reflexión sobre todo, porque no en vano, 289 años nuestros antepasados derramaron su sangre para ahora lograr una patria justa. Pero como les he dicho ahora en mi mensaje, pero libertad significa ahora también que tengamos también libertad de expresión, pero sin calumnia, sin difamaciones. Entonces pedirle a los padres, a los maestros, padres de familias, alumnos, que juntos trabajemos por un desarrollo de nuestro pueblo y que miremos ese gran ejemplo de nuestros héroes, de nuestros próceres que lucharon para lograr esta patria tan anhelada que de ser libre por la voluntad general de los pueblos. ¡Viva el Perú! ¡Viva Rásuri! ¡Viva la región La Libertad! ¡Viva mi Perú!